Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Voy a subir este vídeo hablando un poco de Miguel González, el escolta de Bellavaliz, que está cedido en Eboro, en el equipo de Lleida, y nada, es para ver qué es lo que puede pasar con este jugador. Una vez acaba su cesión en el equipo catalán, vamos a ver si puede encajar o no en la primera plantilla de Baskonia. Hay que recordar que este jugador firmó en el 2017, después de ser uno de los mejores talentos españoles del baloncesto de Bellavaliz, internacional en categorías inferiores. Se le fichó y, bueno, ese verano, esa pretemporada, jugó algunos minutos con Baskonia, con el equipo de Prigioni. De hecho, creo que recuerdo un partido amistoso en el que hizo un 5 de 5 en triples. La verdad que me llamó mucho la atención, sus buenas formas a la hora de lanzar de 3. Y, bueno, luego, a partir de ahí se le derivó al filial, al equipo de Le Plata, junto con los Andes Rajesti, Kuroks y compañía. Y luego, si bien ya comenté en el vídeo de Rajesti que el trío de jugadores bálticos se le buscó una cesión en sus países de origen, a Tatas en Lituania, a Rajesti en Tallinn y a Kuroks en Riga, pues a Miguel González se le decidió subir a primera plantilla, principalmente por su condición de cupo, para ocupar plaza de cupo y tener así la convocatoria reglamentaria en Liga ACB. Y, bueno, lo cierto es que ni con Beními Pedersović ni con Dusko Ivanović encontró nunca continuidad ni posibilidad de buscar minutos, salvo alguna opción residual. A partir de ahí, la temporada pasada se le buscó cesión fuera de Vitoria al Canoe, el Eboro, me dio 7,2 puntos, alternó partidos decentes con alguno bastante más discreto. Y esta temporada en Lleida parece que están encontrando un sitio. Hay que señalar que el Lleida es de los mejores equipos en el Eboro y está luchando por el ascenso junto a Granada y Estudiantes. Y, bueno, también a nivel estadístico es el tercer jugador que más minutos juega, ¿no? Después de Michael Carrera y Thomas Schreiner. La verdad que la trayectoria de este jugador sí que parece algo estancada por lo que prometía. Ya digo que era una promesa importante en el baloncesto español y, bueno, de hecho, en el europeo sub-20 de hace tres temporadas, en 2019, fue un jugador importante. Quedaron medalla de plata y, mirando un poco esa selección sub-20 española, pues había jugadores como Carlos Alocen, como Seiji Martínez, el actual alero del Barça, y como Josep Puerto, un jugador que cuenta con bastantes minutos en Valencia. También en esa selección había jugadores de Lleida como Ibel Parra y Pep Busquets. Lo cierto es que Miguel González no ha ido evolucionado al ritmo que estos jugadores, o quizá no han tenido oportunidades, o sí. Y vamos a ver si esta cesión en Lleida le vale para que por fin pueda tener opciones en la primera plantilla. O sea, si bien es verdad que el puesto de escolta alero de Vasconia parece que tiene bastantes jugadores. Ahí está Rajesti, está Kulux de escolta, más otros jugadores que puedan venir de refuerzos en el futuro. No sé qué tipo de espacio tendría el jugador de Valladolid en la primera plantilla de Vasconia, pero bueno, vamos a ver si hay suerte. Actualmente ya digo que es uno de los jugadores más destacados en equipo puntero del Eboro. Y vamos a ver si el jugador, que creo que este domingo hace ya 23 años, pues puede tener su oportunidad en la CB de la mano del Vasconia. Hasta luego.